Su Majestad. Habla. Habla, Zumbul. Su Majestad. La Sultana Hurrem no quiere que nadie lo sepa. Pero no puedo seguir cargando este secreto. Usted tiene la fuerza y la cura. Ayúdela, por favor. La Sultana sufre de una enfermedad incurable. Sulla. El otro socio en la corazón. T messaging merda. La Sultana. Ed banana yhod stock. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo he esperado mucho tiempo, Sultán. No quiero un día más sin ti, Hurra. No quiero que mi vida transcurra sin ti. ¿Suleiman? Ya lo sabe. Zumbul se lo dijo, ¿verdad? Sea cual sea la enfermedad, a la mediante te recuperarás. Aunque la cura esté debajo de la tierra, haré lo que sea para que sanes, Hurra. Mi amor, no soltaré tu mano ni por solo un instante. Siempre estaré a tu lado. Que digan lo que quieran. Esta enfermedad no es terminal, pasará. Alá, Allah otorga aflicciones y también otorga la cura. No sucumbiré ante la muerte. Quiero que lo sepa. Pero deseo algo de usted, Suleiman. No se lo diga a nadie. En especial a mis hijos, por favor. Te prometo que nadie lo sabrá. Pero haremos lo que sea necesario para encontrar una cura. La vamos a encontrar. Sus ojos curarán mi enfermedad, Sultán. Desafortunadamente. Incluso ellos me miran con lástima ahora. Con su permiso. Sultana. Ni siquiera me has dado la bienvenida, Rustem Pasha. Por favor, disculpe mi sorpresa, Sultana. Pero hace unos minutos, salieron unos doctores de los aposentos de Su Majestad. ¿Qué sucedió, Sultana? ¿La enfermedad de Su Majestad empeoró? No vinieron por Su Majestad. Vinieron por mí. Probablemente hayan recibido la orden de hallar una cura. Estoy enferma hace tiempo. Los doctores intentan hacerlo más grande de lo que es, pero no te preocupes, voy a estar bien. Que pase pronto. Debe haberse contagiado algo durante su viaje. A la mediante pasará. No quiero hablar de este asunto ya. Y Mariam no debe enterarse. No quiero que esté triste sin razón. Sultana, se ve bien gracias a Allah. ¿Te enteraste de lo que pasó en Manisa? Los príncipes son como la pólvora y el fuego. Cuando se acercan, causan un problema tras otro. Así es. Así es. Veo que el camino por el que transitamos es verdaderamente muy peligroso. Mis príncipes hacen todo lo que pueden para lastimarse. Ni Lockman, ni Fakria, ni Lala. Son suficientes para detener esta guerra entre ellos. Una sola persona puede mantenerlos separados. Y la persona de la que hablo es usted, Sultana. Que Allah la mantenga siempre con nosotros. ¿Sultana, se encuentra bien? Estoy bien. ¿Podrías darme agua? No, 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 no. No, 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 no. Te lo advertí muchas veces, Zumbul. Nadie debía saberlo. Sultana, ¿cómo podías seguir ocultándolo? No se lo dije a cualquiera, se lo dije a Su Majestad. Te pedí que se lo ocultases a él en especial. Las cosas que dijo la doctora dejaron un susurro negativo en mí. Pensé que si se lo decía a su majestad, él hallaría una solución Sultana, por favor No podía simplemente verla ¿A quién le importa lo que diga la doctora? ¿Cómo pudiste revelar mi secreto? Por tu culpa, mira cómo estoy Todos se enterarán No te quiero en mi palacio Vete ahora Sultana Ni siquiera quiero ver tu rostro Vete No te quiero ver tu rostro No te quiero ver tu rostro No te quiero ver tu rostro ¿Qué es eso? Sumbul ¿Qué deseas, Sultana? La muerte de cada persona es su propio día del juicio final Si algo le sucede a usted, llegará a su juicio final Suleyman Quiero que te sientes ¿Cómo te encuentras? ¿Sientes dolor? Mientras usted esté conmigo, ¿cómo podría? No quiero pasar ni una noche, ni un día sin ti, Hurram Todo lo que ocurrió, que quede en el pasado Ya pasó suficiente tiempo para perdonarnos Aún quedan palabras hermosas para decirnos Hay algo bueno en todo lo malo Junto con esta enfermedad, si va a quedarse a mi lado por siempre Estoy dispuesta a atravesar todo el dolor que existe en el mundo Vas a superar esta enfermedad A la mediante recuperarás la salud Te escribí una carta, ¿la leíste? Años después Me dio la vida con esas palabras en el papel Si leyera cada línea miles de veces, no bastaría Entonces debes saber que mi presencia aquí y mis abrazos No tienen nada que ver con tu enfermedad Es por mi anhelo Por el amor eterno que siento por ti ¿Mi Hurram? Ahora nos traerán buenas noticias Mandé a buscar a los mejores doctores para ti Y todos te examinarán Ferhat, ¿qué pasa en los doctores? Como ordene, Su Majestad Ya es suficiente Su Majestad, con su permiso nos gustaría debatir sobre el estado de salud de la Sultana Y luego le daré el informe pertinente, si le parece Bien, pueden retirarse Si tu enfermedad tuviera un cuerpo Si se apareciera frente a mí y peleara Moriría bajo mi espada Estoy muy feliz Con la fuerza que me ha dado Si esta enfermedad fuese un dragón de siete cabezas Sé que lo destruiría Sultana Trozo de mi corazón y de mi alma Te recuperarás Te recuperarás Sincronización Andrea Oroz 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 ¿Sultana? ¿Has oído eso? Búscala. Debe ser una paloma. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz ¡Atención! ¡El Sultán Suleiman el Magnífico! Sincronización Andrea Oroz 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 Tu belleza es el rumor del mundo ¿Qué belleza es esta? ¿Qué rostro es este como una rosa? Me pregunto si tu cabello alguna vez vio el ámbar Y se convirtió en la fragancia del almiscle ¡Qué cabello! Mi mente piensa en la esencia de tu cabello ¡Qué aroma hermoso! ¡Qué perfume hermoso! ¡Qué hermoso! Mis lágrimas se convierten en olas ¡Qué océano! ¡Qué río! ¡Qué arroyo! Mujibí enloqueció por ti en un instante ¡Qué dolor! ¡Qué amor! ¡Qué temperamento! Suleiman Ya no me queda rastro de esa belleza Mi sonrisa Murió por el dolor de perder a mis hijos Mi rostro es solo Un remanente de los días pasados Solo queda un respiro de pena Tú eres mi bebida, Hurrem Bebí cada línea de tu rostro Y la filtré en mi corazón una a una Cada día que pasa te otorga más valor Siempre que te miro Veo a la tempestuosa criada ucraniana Cuyos ojos y cuya boca escupían fuego Y agradezco a la por traerte hasta mí Suleiman Suleiman Mi corazón Rey de mi alma Razón de mi ser, mi alma El efendi de mi corazón Ojalá fuese posible Que me enterrasen en su corazón Ojalá pudiese abrir mis ojos En su paraíso Te suplico que no hables de muerte La señorita Gülfen desea ver la sultana Que pase Sultana Estaba preocupada por usted Siéntate, Gülfen Su majestad dijo que partirán a Bursa Recibí la orden para preparar todo Disculpe mi curiosidad, sultana Los doctores entran y salen El harén es una olla hirviente Todos preguntan por usted, sultana No voy a ocultarte lo que todos ya parecen saber Es cierto que estoy enferma Y está muy avanzado Su majestad está buscando una cura A la mediante la hallaremos Lo harán A la mediante no es nada grave Solo Alá lo sabe Nadie entiende que tengo Por favor, que quede entre nosotras Claro que sí Hay algo que pueda hacer por usted, sultana El harén Queda bajo tu cuidado, Gülfen Hasta ahora has hecho un verdadero gran trabajo Y espero que eso continúe Estamos juntas hace mucho tiempo Han pasado años Cuando miro hacia atrás Hemos compartido más días malos que buenos Las peleas Las discusiones Rezo para que parte de eso se olvide No quiero que estés enfadada conmigo, Gülfen Sultana ¿Por qué está hablando así? Como alguien despidiéndose ¿O es que... Que Alá prolongue su vida? Su enfermedad Su majestad ni siquiera quiere oír esa posibilidad Pero puedo oír las pisadas de Azrael No diga cosas así Nunca podemos perder la esperanza Debe ser el resultado de todas mis penas ¿No es cierto? La sangre y las lágrimas Que he derramado deben tener un precio La voluntad de Alá Sé que será hermosa Él quiere que mi historia termine de esta manera Todos tienen una historia en el palacio Pero toda su vida Es un cuento de hadas Para algunos Usted es un ángel, Sultana Y para otros es Una bruja malvada Todo cuento de hadas tiene su final Todos somos mortales Un día Todos nosotros moriremos No quiero pensar en esa posibilidad Pero Si su situación es como la describe Puede quedarse tranquila Que no tengo rencores ni penas Se lo aseguro Gracias Me has dado fuerza con tus palabras ¿Dónde iremos? A Bursa ¿Bursa? A los manantiales El doctor principal dice que te ayudará Y el aire es bueno ahí ¿Pero acaso Bursa no es el centro de su dolor? Lo único que me importa es tu salud Su Majestad La Sultana Mariam está aquí Suleiman ¿Qué pasa? Su Majestad Querida Mariam Madre Oí que no te sentías bien Hola Rustem Pasha te lo dijo Zumbul me visitó Lo expulsaste Y estaba preocupado Madre ¿Por qué no me lo dijiste? Mariam Mi luna Mi sol Como puedes constatar Tu madre está bien Sí Ya conoces a Zumbul No hay nadie más exagerado que él Gracias, Salah Estaba muy preocupada No sabía qué hacer ¿Qué es lo que tienes? Es solo cansancio Me salieron unos forúnculos en el cuerpo Es solo eso Iré a Bursa a los manantiales Alá mediante eso me curará Sin perder tiempo te someterás al tratamiento, Hurrem Irás de inmediato a los manantiales que construyó Rustem Y será muy bueno para ti Por lo que dijo el doctor principal Eso será muy bueno porque No quiero ir al doctor Solo a usted Usted es lo que me hace bien Su majestad Dime Ferhat La doctora Halime espera a la sultana Hurrem El tratamiento está listo Bien, te puedes ir No quiero volver a estar lejos de usted Ya estamos aquí Continuemos entonces No sé si Bursa será mi cura Pero usted sí lo será, Suleiman Alá mediante Este tratamiento le hará bien, Sultana Alá mediante, señorita Pero ya no tengo ninguna esperanza Sé que no hay cura para esta enfermedad ¿Qué podemos decir? Su majestad ni siquiera quiere oír esa posibilidad Vine aquí tan solo para poder complacerlo Alá no lo permita, Sultana Nunca pierda la esperanza Descansa Rece Una persona primero se cura en el corazón y en el alma Solo entonces podrá sanar su cuerpo No sobrecargue a su corazón Está muy cansada Descanse un momento Está muy cansado ¡Gracias! ¡Gracias! Hurrem. Finalmente nos volvemos a ver. Mi intención no es... hablar de cosas malas. Yo... ¿Crees que tú puedes entristecerme? Vete, que no nos molesten. Estás aquí. Porque querías verme en esta condición. Para disfrutar tu obra. Y también para ver este palacio, ¿verdad? Si es que se puede llamar palacio. No tengo a nadie, excepto a Yusuf y a Fidan, solo a ellos. Ya casi no me queda nada. No importa lo orgullosa que estés. Nunca va a ser suficiente para ti, Hurrem. Como todas las madres que pierden a sus hijos, tengo un infierno en mi corazón. ¿Quién puede... comprender eso mejor que tú y yo? Tú fuiste la razón por la cual murió Mustafa. Tú lo enviaste a su muerte. Maidebran. ¿Y quién fue culpable por la muerte de Mehmed? ¿A quién responsabilizo por Mishihangar? Si quisiésemos deshacernos del dolor, nos mataríamos aquí mismo. ¿Por qué estás aquí, Hurrem? Muy pronto, me reencontraré con Shihangar y Mehmed. Sé que no tengo derecho a pedírtelo. Pero quiero llegar a la muerte con mis cuentas cerradas. Maidebran. He venido aquí a pedirte tu perdón. Yo cierro todo aquí. Y por tus pecados. Responderás frente a Allah. Es todo lo que tengo para decirte. Yo te perdono. ¿Tú puedes perdonarme? Te perdono, Hurrem. Te perdono. También cierro mis cuentas. Puedes responder a Allah por tus pecados. Y yo lo haré por los míos. Que Allah te proteja. Y a ti. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, es suficiente, señorita. Dime, señorita. Tú has presenciado cientos de muertes, ¿no es cierto? Y también cientos de nacimientos. Y cientos dieron su último suspiro delante de mí. Para mí es la voluntad de Allah, sultana. ¿Todos viven lo mismo? ¿Shihanger y Mehmed vivieron esto también? ¿Ellos también han oído a la muerte llamándolos? No lo sé, sultana. He visto a la muerte. Pero no sabré qué significa. Hasta que yo misma muera algún día. Me preguntó algo. Rumi ha dicho que la muerte de cada persona tiene su propio color. ¿De qué color será la mía? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? Usted llegó y ya estoy bien. Tuve un sueño. Pero no debe preocuparse. Espero que haya sido bueno. Suleiman, hace días que estoy atrapada aquí. Por Alá, salgamos al jardín, respiremos un poco de aire. Venga conmigo, caminemos juntos. Si es tu deseo, que así sea. La vida es tan hermosa, que no importa quiénes somos aves y quiénes flores. Para mí la vida fue convertirme en Jurreim y enamorarme de usted, sultán. El tiempo pasa como el vuelo de un ave para mí. La muerte canta mi canción. Llame a todos mis hijos, Suleiman. Deseo encontrarme con la muerte, en sus brazos y rodeada de afecto. Lléveme a mi hogar, Suleiman. Estoy lista.